Un oficio donde tenga que ver con el apoyo de la policía estatal, ya que las quejas hacia el municipio, las quejas hacia el estado sobre el robo de ganado, llamado el abejeato, se ha agudizado y nos invitaron a participar, nos invitaron a dar el apoyo, lo que es Fierros de Arral, el departamento de Fierradal, mismo rastro, mismo sanidad, donde tengamos que salir en conjunto con el comandante Villa que viene en el frente del operativo. La única intención es detectar, y la pregunta en millón, ¿a dónde se comercializa la carne que los señores amantes de lo ajeno matan en las comunidades? Y todos sabemos perfectamente que esa carne debe tener algún destino. Obviamente la preocupación del presidente municipal, tanto del estado como es el gobernador, saber qué vamos a hacer. Decirte que el jueves pasado acabamos con las comunidades, con el 100% de las 258 comunidades donde tienen que ver con alguna carnicería o el comercio de la misma carne. Se revisaron, decirte que en las carnicerías de las comunidades no se detectó alguna carne, solamente en alguna de Rancho Grande, donde tenía que ver con que, vamos, tenía 10 kilos de carne, pero en su total comprobada tenía 10 de carne comprobada, los otros 80 kilos que tenían no la comprobaban, su procedencia. Comentar que esa es la intención de checar las carnicerías y pues bueno, también detectar que en esas carnicerías se venda carne para consumo humano, ya que por ahí el departamento de sanidad, siendo el recorrido, detectamos por ahí alguna carne echada a perder en lo que es Rancho Grande, lo que es Río Florido, el Tamira, donde tengan que ver con el aseguramiento de la carne. Sabemos perfectamente que nosotros como presidencia de Musilpan no podemos, ahora sí que imponer una multa por comercializar carne echada a perder, pero sin embargo por salud propia decidimos, tanto el departamento de sanidad como tu servidor retirar el del mercado, ya que no puede estar a la venta del público en general.